Música ¿Por qué rechazarnos si somos hermanos? ¿Por qué no luchamos para que haya paz? ¿Por qué tantas guerras y tanta maldad? ¿Por qué hay en el mundo tanta soledad? Es tiempo ya de que cambiemos Es tiempo ya de ser mejor Es hora ya de que nos vemos Más amor Más amor ¿Por qué tantos padres que son irresponsables? ¿Por qué tantos hogares destruidos? ¿Por qué tantos niños huérfanos en las calles? ¿Por qué tantas niñas en la prostitución? Es tiempo ya de que cambiemos Es tiempo ya de ser mejor Es hora ya de que nos demos Más amor 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 ¿Por qué rechazarnos si somos hermanos? ¿Por qué no luchamos para que haya paz? ¿Por qué tantas guerras y tanta maldad? ¿Por qué hay en el mundo tanta soledad? Es tiempo ya de que cambiemos, es tiempo ya de ser mejor. Es hora y ya de que nos demos más amor, más amor. Es hora y ya de que cambiemos, es tiempo ya de ser mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!